Bien amigos, igual que por defecto, cuando te lo compras, tú puedes regular el brillo de la pantalla, pero la pantalla siempre queda encendida, nunca se apaga, entonces si queremos ahorrar batería, sería interesante que la pantalla quedara lo más oscura posible, entonces para ello vamos al menú, un segundo y medio, y vamos donde pone display, y dentro de display vamos al número 4, que es lámpara, le vamos a dar a lámpara, y aquí podemos programar que mientras esté 30 segundos, la lampa, igual que quede encendido, pero si no, le damos aquí a la perillita, apretamos F menú, y seleccionamos ON, vale, al hacerlo, ya activamos la lámpara, entonces, cuando salgamos del menú, le damos a BACK, ahora esperamos 30 segundos, y verás que la pantalla baja de, se ilumina, pero mucho menos, y entonces, con eso puedes hasta ahorrar batería, vamos a verlo, vamos a esperar esos 30 segundos, ya queda poco, a ver si se apaga, se baja un poco la intensidad de la pantalla, como te has dado cuenta, la pantalla, ha bajado bastante la intensidad, vamos a acercarnos con la cámara, para que vea que casi ni se ve, fíjate, se ve muy poquito, prácticamente casi nada, entonces con esto puedes ahorrar batería, ¿qué quieres transmitir? Pues tú puedes transmitir con el guard, ¿qué vamos a transmitir? Pues ahí se encendería, cuando transmite, por ejemplo, ¿viste que se encendió? Pues ahora se volvería a apagar, si hay gente hablando, la pantalla va a estar apagada, cuando hay un QSO, ¿vale? Cuando hay un QSO, la pantalla queda apagada, para que ahorre la batería, claro, pues venga amigos, esto es todo, un saludito, y ya nos estamos viendo en el próximo vídeo, chao, chao amigos.